Bueno, en la mañana de hoy vamos a charlar con Juan Carlos Salderete, que es líder de la corriente clasista y combativa, es diputado nacional y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Juan Carlos, buen día. Maximiliano Elecchi, equipo, te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación del gobierno, las peleas, si queremos ponerlas de esa manera, o las diferencias internas? Porque preocupa una nota que acaba de sacar perfil respecto a la eventualidad de la renuncia de Alberto Fernández. No sé, mira, te digo que me dejó medio de lado la situación. Bueno, porque sí, sí, la derecha esa reaccionaria sigue avanzando. Por ejemplo, esos oligarcas que impulsaron el tractorazo del 20 de abril a Plaza de Mayo, plantearon con mucha claridad, dijeron queremos a nuestro país de vuelta, no lo van a devolver por la buena o por la mala. Es decir, el Poder Judicial avanzó sobre el Poder Legislativo, todos lo sabemos. También en los pasillos del Congreso y por afuera se empieza a hacer la corriente de opinión, mejor dicho, de llamar y convocar una asamblea legislativa. Es decir, efectivamente se consideran los dueños del país, son los dueños, son los que se adueñaron de las tierras de los pueblos originarios, los que sometieron a la dependencia a la potencia imperialista con la consigna, comprarle a quien nos compra, que nos condena a un atraso de un país. Y entonces, por lo tanto, esos oligarcas nunca crearon ninguna riqueza, porque nunca trabajaron también, ¿no? Entonces, por eso el 1 de mayo nosotros nos vamos a concentrar allí la 9 de julio, las organizaciones sociales, para decir, nosotros vamos a estar en la calle para defender lo que hemos logrado hasta ahora. Así que no se hagan lo vivo, porque así vamos a defender y no vamos a permitir que ustedes esperen las elecciones del 2023. No es que se adelantan ahora, porque también lo han dicho claramente, si es posible, antes del 2023, que quieren volver a ser gobierno, ¿no? Esa defensa, claro está, es al gobierno del frente de todos en su conjunto, ¿no? Sí, sí, después está el tema de la interna, de la diferencia, que realmente el pueblo no necesita. Necesita política de emergencia, política también de macroeconomía. Nuestro país en algún momento se tiene que elevar también económicamente, cosa que se está... Hay una recuperación económica, pero en dos minutos esos 50 grandes empresarios que remarcan los precios elevan mucho más la inflación de lo que tendría que ser, ¿no? Y ese es un daño tremendo que causa a nuestro pueblo. Juan Carlos, ¿te preocupa el crecimiento de las ideas de la derecha, el crecimiento de Javier Milei, sobre todo en los jóvenes? Sí, sí, por supuesto que sí. Sabiendo que una parte minoritaria, por ahora, ojalá que eso no avance, de nuestra sociedad, tienen ideas fascistas como Milei. Es decir, coinciden con esas ideas de ese fascista que Milei. Y también, bueno, gran parte del pueblo también tiene ideas de derecha reaccionaria, ¿no? Es decir, que tantos daños han causado a nuestro país y eso sigue avanzando. Y eso es producto también de que el gobierno tiene que cumplir lo que la gente votó en el 2019 para cambiar su situación, para mejorar su situación, para llevar a nuestro país para adelante, porque los cuatro años de Macri han hecho un daño enorme a nuestro país. No solo que han endeudado históricamente y que el pueblo tiene que pagar esa deuda, por eso nosotros le hemos planteado también con claridad de que esa deuda hay que investigarla. Hay que investigarla porque la gente tiene que saber dónde fue a parar ese endeudamiento histórico que ha hecho el gobierno de Macri, porque no fue a parar a la salud, a la educación, a la industria para generar puestos de trabajo, sino que fue para la fuga de capitales, para ayudar y reforzar a grupos poderosos, a bancos privados inclusive, ¿no? Sos un dirigente de la provincia de Buenos Aires, o sea, conoces el Conurbano. Bueno, se anotó en la carrera presidencial María Eugenia Vidal, exgobernadora, que dijo que tiene aspiraciones de ser presidenta de la nación. Bueno, yo creo que cualquiera puede tener esas aspiraciones. Lo que la provincia de Buenos Aires no nos podemos olvidar los cuatro años de gobierno de Vidal, ¿no? Es decir, si nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando inclusive de qué manera nuestro país tiene que tener en cuenta la historia, porque si no tiene en cuenta la historia de nuestro país, creo que nos va a ir bastante mal. Una noticia que se conoció en el día de ayer, yo decía que algunas cosas, digamos, el gobierno de Macri reconoce que no le salieron bien, sobre todo lo económico, pero ellos apuntaban parte de su gestión en lo que era seguridad y también hablaban de relaciones exteriores. Y ayer se conoció que el vicecanciller Faradori habría estado borracho en una reunión con Mark Stanley, el embajador en ese momento británico en la Argentina, y que habría tomado decisiones sobre la pesca en Malvina y sobre los hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos en condiciones, digamos, etílicas avanzadas. ¿Qué pensás? No, bueno, en primer lugar, estando borracho o no estando borracho, ya se lo ha dicho públicamente también Patricia Bullrich y otros, de que podíamos, a cambio de la deuda, podíamos entregar nuestra Malvina, ¿no? Es decir, por lo tanto, es una barbaridad de que se firme un convenio con un tipo que estaba chupando vino, ¿no? Es decir, estaba de joda y entonces la joda firmó, entonces para ello el país es una joda. La soberanía mucho más todavía, ¿no? Así que es repudiable lo que ha hecho ese diplomático a firmar, o ese funcionario a firmar con los ingleses lo que han firmado, ¿no? Si te pregunto a futuro, le ves todavía, falta mucho para las elecciones, está claro que hay que gestionar en estos momentos, pero una de las principales complicaciones que tiene el gobierno es el tema inflacionario. Me imagino que todos los sectores lo están sintiendo, pero los trabajadores y también los que menos tienen son los principales afectados. ¿Qué sentís vos en la calle y qué ves de cara al 2023, a finales del 2023, si es una inflación que se va a poder contener o al menos le están pidiendo ustedes eso también internamente al presidente? No, la gente empieza a agarrar bronca porque la situación de ellos ve que no mejora, inclusive cuando una paritaria de un gremio consigue un aumento para emparejar a la inflación que tenemos, esos grandes empresarios apenas se anunció ya pusieron la aspiradora para llevarse la ganancia antes que les llegue el beneficio al bolsillo al trabajador, ¿no? Y tiene que ser con... no se puede hablar con esos tipos en una reunión y creer que después van a cumplir. Hay que aplicar la ley, tiene resortes legales, policías de control, el propio Estado, creo que tiene que jugar más fuerte en eso y también poner la gente en la calle, poner la gente en la calle porque es la forma de que uno puede defender los derechos, porque si no, estos tipos con el poder que tiene, judicial, mediático, por eso hacen lo que están haciendo y que también están jugando en la política para una cuestión destituyente, ¿no? Me quedo con esta última frase. Entonces, ¿tu criterio es que parte de la oposición quiere destituir al gobierno actual? Sí, 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 por todas las accionarias que están haciendo. Después lo pueden dibujar o pueden... Porque parecería que estos tipos nunca no han gobernado nuestro país. Si vienen y nos dan clases de cómo tenemos que hacer y cómo tiene que hacer el frente de todo y qué política tiene que implementar el frente de todo. Mientras ellos han hecho un desastre en nuestro país, no se hacen cargo de nada, ¿no? Doctora Tajes, le querés preguntar a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy buen día. María, yo quería hacerte una preguntita por el silencio que en estos últimos días estamos viendo en relación a las negociaciones del Ministro de Desarrollo Social y las organizaciones sociales. No, bueno, en primer lugar... La pregunta viene por esto. Parecería que con el aumento del 50% de la tarjeta alimentar se hubieran calvado las aguas. ¿Es así o es una apreciación? No, no es una apreciación. Es decir, yo creo que tiene que escucharse más a los que estamos en el territorio, a las propuestas que también están haciendo en el territorio. Mira, te digo que las organizaciones sociales, que hay ocho diputados nacionales y diputadas en el Congreso Nacional de las organizaciones sociales. En la agenda parlamentaria, todas las leyes que hemos presentado para generar trabajo, para ir al encuentro, para solucionar el problema habitacional, no se ha tratado ninguna de estas leyes. Creo que es el momento también de que empecemos a empujar que estas leyes se traten allí. Tienen que escucharnos más a los que estamos en el territorio y no fijarse mucho en lo que aparecen en la televisión, se informa a la gente, porque realmente creo que lo que nosotros estamos es para ayudar, aportar, colaborar, porque lo que más nos interesa es volver al trabajo. Andrés. Juan Carlos, buen día. Le quería hacer una pregunta, porque diferentes organizaciones sociales siempre le reclamaron, sobre todo a Zabaleta últimamente, con los comedores el tipo de comida que le daban. Ahora el gobierno desembolsa 650 millones de pesos en una compra de yerroamate. ¿Cómo lo catalogan a esta medida del gobierno? ¿Irisoria o cómo es su opinión? No, en primer lugar hay que ver la calidad también de los alimentos, porque muchas veces a lo mejor se está pagando un precio como si fuese de una calidad determinada, y realmente muchos alimentos que se están entregando es de muy mala calidad, ¿no? Es decir, por lo tanto, tampoco se está entregando como se venía entregando en estos dos últimos meses. Así que, por lo tanto, también en eso tiene que ser rápido la ayuda que le llegue a esa gente que realmente la está pasando mal, ¿no? Juan Carlos, la última que te hacemos. ¿Qué pensás del movimiento antipiquetes que lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra, uno de los legisladores de la ciudad de Buenos Aires? No, pero esos tipos que tienen idea fascista no hablan de paco en el fusil en el hombro, ¿no? Porque eso es inclusive llegar a no solo una contradicción que ya existe, sino a un enfrentamiento entre los trabajadores, entre los trabajadores y la clase media, es decir, lleva eso. Por eso digo, me hablan de paz con un fusil en el hombro. Es decir, por lo tanto, eso ayuda a exacerbar más las cuestiones de que el que no tiene trabajo que el que tiene trabajo con el comercio y demás. Juan Carlos, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Siempre tan amable. No, al contrario. Un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Gracias, Juan Carlos Alderete, líder de la corriente clasista y combativa, es diputado nacional por el Frente de Todos, y la verdad que son duras las palabras, ¿no? Van a estar en la calle los movimientos sociales para defender al gobierno y evitar estas situaciones destituyentes que está planteando la oposición. Gracias, Juan Carlos Alderete.